Más información de la comunidad con sus propios recursos, los moradores de la calle que divide las Floridas 2 y 3 alquilaron una máquina para que ayude a los obreros de aguas y servicios a evacuar las aguas lluvias que en la vía había formado una gigantesca poza. El sector está lleno de lodo a la espera del prometido relleno municipal. Nuevamente nos llamaron para hacer conocer el problema que tienen los moradores de la calle que divide la Florida 2 con la 3. Algo se debe hacer para que el inconveniente de invierno no les afecte tanto. El municipio nos ha dicho que nos va a ayudar con relleno para las partes que tienen problemas con mucha agua y lodo pero hasta la vez no se hace presente. Nos tiene ya hace muchos años que se viene solicitando el arreglo de nuestra ciudadela y no es posible. Un conductor de taxi que también vive en el sitio dice que la situación es insoportable por la cantidad de mosquitos y los baches Portablemente no hay como transitar por aquí. Invivible, mosco. ¿Usted vive por acá o viene a trabajar? No, estoy trabajando aquí. Vivo aquí, vivo aquí. ¿Loscos también tiene por acá? Cualquier cantidad. Hay que fumigar todas las noches, insoportable esta situación. Cuando cae en un pozo de esto, en un charco de esto, en una laguna, ¿qué parte del carro se puede dañar? Amortiguación. Bocines se dañan con esta humedad, con estos baches, cualquier cantidad. Hay que estar semanalmente en los talleres. Pero para atenuar un tanto el problema, de acuerdo a Arturo Brito, los moradores recogieron dinero para alquilar una máquina que les ayude a evacuar las aguas represadas en la mitad de la vía. Vinieron los del agua, pero no podían abrir los huecos para sacar las tapas. Entonces, hicimos una colecta para traer una pala, para hacer hueco ahí, para que ellos puedan trabajar y comenzar a succionar el material que estaba adentro. Ahora, ¿qué les han dicho? ¿Cuándo viene el relleno definitivamente? Es que ellos no, yo les pregunté si ellos tenían alguna competencia sobre eso, me dijeron que no, que ellos no saben nada, ellos solamente trabajan en lo del agua y el alcantarillado, nada más. Problemas mil que no se terminan y promesas de relleno que no llegan de parte de la municipalidad.